Limeo, el único aclamado y ovacionado voto en Perú No lo dices tú, hola angelito, lo dice su público, lo dice su gente Que quiere y ama su música, eres el arcito Limeo y aquí están La animación de Limeo, dicha, ama a Bajasoya En los mares hay los peces, en el cielo las espejas En tu corazón mala banda, solo existen parecidas Lloraré porque te quiero, sufriré porque te amo No será porque me falta, amores tengo de sol Lloraré porque te quiero, sufriré porque te amo No será porque no tengo, amores tengo de sobra Ahí está Amores tengo de sobra Ay, 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 yo te dije, yo te dije Bórrame de tu memoria, arráncame de tu pecho Dime adiós para siempre, no quiero volver a verte Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y ahora están las amores de pampas, adiós a pampas Y ahora están los dos, ¿Dónde están? ¡Adiós, salud, salud! ¡Adiós, salud, salud! ¡Adiós, salud, salud! ¡Adiós, salud, 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 salud! ¡Adiós, salud, 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 salud! ¡Adiós, salud, salud!